...y emergencia, pues todavía venimos a dar algunas buenas noticias. Ayer, día 7 de noviembre, salió publicado ya en el Boletín Oficial del Estado las 14 plazas de bomberos conductores y las dos nuevas plazas de oficiales de policía local. 14 plazas de bomberos de nuevo ingreso, hay que decirlo, son nuevos bomberos que vienen al Parque Linares, que esperemos que devuelvan al Parque de Bomberos a la situación de normalidad que no tienen desde hace ya demasiados meses. Un parque que, como sabéis, estaba infradotado durante demasiado tiempo, demasiados años, un déficit de personal que estaban sufriendo tanto los propios compañeros bomberos conductores que hay en el parque como la ciudadanía. Con estas 14 plazas también y además de darle respuesta al servicio que se le presta al ciudadano desde la SPACE y desde el propio servicio de emergencia, se bajará también la presión que tienen los propios trabajadores del parque, que desde aquí no quiero dejar de aprovechar y agradecer el trabajo y la labor que han hecho los bomberos durante todo este tiempo sin poner la excusa de la falta de personal que sufría su propio parque o el propio parque de bomberos del Ayuntamiento de Linares. También ayer, como he dicho, en el mismo BOE, en el mismo boletín oficial del Estado, salieron las dos plazas oficiales de policía local. Estas serán propuestas por promoción interna y también entendemos que darán respuesta a una adecuación de la estructura en este caso y le darán una solución a la realidad del servicio policía local que tenía que tener en cuanto a su estructura. Estas plazas publicadas, como sabéis, tanto las 14 bomberos como las dos de oficial de policía local fueron ya publicadas el 25 de octubre en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el BOJA, y tienen un plazo de presentación de solicitudes, ahora los aspirantes, de 20 días hábiles, que finalizarán el próximo día 5 de diciembre. Como sabéis, nosotros, desde el Ayuntamiento de Linares, podemos admitir esta presentación de solicitudes tanto vía telemática, por la propia sede electrónica, así como por la oficina de correo, sellándola en tiempo y forma, como dice el propio boletín, o la presentación a través de la oficina de atención al consumidor a partir del día de publicación, o sea, ya desde hoy hasta el 5 de diciembre, en horario de 9 a 2, como vienen en la propia publicación. También quiero comentaros que hoy, día 8, ha sido publicado, en este caso, en el BOC de Jaén, la base específica de provisión de plazas correspondiente a la oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización del empleo temporal que hay en el Ayuntamiento de Linares. Como sabéis, este plan de consolidación y estabilización afecta a 98 trabajadores del Ayuntamiento, una temporalidad muy alta. Estamos hablando de que cerca del 33% de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Linares están en una modalidad temporal. Este plan de consolidación, que hoy se publica en el BOC de Jaén, fue negociado en mesa general de negociación el 25 de septiembre, cumpliendo los compromisos que tenía el equipo de Gobierno de sacarlo adelante en cuanto entrásemos a gobernar. Ahora los plazos son distintos a esta última publicación de las plazas de bomberos y policía local, ya que tenemos que esperar que se publique en Boja y en BOE. A partir de la publicación en el BOE pasará, como con las plazas que os he comentado anteriormente, tendrán un plazo de 20 días para que se presenten las solicitudes de todos los aspirantes y una forma de acceso diferente también a estas plazas, ya que, como es un proceso de estabilización y consolidación, se va hacia un concurso de mérito, donde a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento y de cualquier otra Administración, en la propuesta de estabilización de las 98 plazas se le van a meritar tanto el 90% por méritos profesionales de la puntuación total, como el 10% de otros méritos, como es haber pasado procesos selectivos tanto en el Ayuntamiento de Linares como en otros ayuntamientos. Con esto damos cuenta y agradecemos una vez más vuestra asistencia. Damos cuenta a esta rueda de prensa porque así dejamos claro que los compromisos en cuanto al empleo que afecta a la estructura propia del Ayuntamiento, al empleo público, adquirimos una serie de compromisos que este Gobierno hoy quiere poner en valor y quiere demostrar que a partir de hoy ya son realidades y esperemos que la gente pueda disfrutar de servicios públicos de calidad con este tipo de acciones y con otros que seguramente nos propondremos. Y propondremos que salgan adelante para consolidar y reforzar el empleo público en el Ayuntamiento de Linares. Nos preocupa también. Por eso, tanto la oferta de empleo público del 2022, que vamos ahora a sacar, contempla plazas de policía local, como las nueve plazas que no se han sacado desde el 2017 y que nosotros ya desde aquí anticipamos que la intención mía y de la concejala de policía local es sacarlas todas el año que viene y sacar, como hemos hecho con bomberos, las nueve plazas de policía local necesarias para cubrir tanto las plazas que se están amortizando por jubilación como estas plazas que están saliendo por promoción interna y que están haciendo que policías pasen a la estructura más ejecutiva. Pues nosotros y más jefatura de bomberos y la propia concejala estamos deseando que sea así. El 5 de noviembre acaba el plazo de presentación de solicitudes. A partir de ahí se elaborará, como sabéis, un pequeño plazo para determinar cuáles son los admitidos y los excluidos. Vamos a tribunal y a examen y esperemos que en pocos meses estén los bomberos ya en el parque. También está una obligación todos los que superen el proceso selectivo, tanto por méritos como por otros méritos que se le puntúan. Y todas las personas que obtengan más de 40 puntos en ese baremo de 100 que se puntúan pasarán como mínimo a bolsa. Todos los que superen el proceso selectivo van a pasar a formar parte de la plantilla indefinida, fija, de la propia estructura del ayuntamiento de Linaray. Todas las personas que superen el baremo que se ha puesto en las propias bases de 40 puntos pasarán, las que no entren a formar parte, a una bolsa de trabajadores que se creará tal efecto para dotar a este ayuntamiento también de una bolsa que creo que es necesaria. Yo sí quería hacer un inciso con respecto a las plazas de bomberos y es que no me gustaría que se pasara por alto que tanto desde el PSOE como desde Izquierda Unida, en su día estando en la oposición, cuando se trató el tema de las localizaciones, del precio de la localización y de la hora extraordinaria, se votó favorable, pero siempre se puso como condición precisamente lo que se viene a anunciar hoy. Y era que aceptábamos esas localizaciones siempre que se buscase la estabilización dentro del parque de bomberos y que se ampliase esa plantilla, porque lo que no veíamos lógico o no veíamos normal es que compense económicamente a una persona que está trabajando por encima quizás de sus posibilidades y sin tener esa conciliación. De ahí la importancia de estas 14 plazas, que era un compromiso que nosotros adquirimos desde la oposición y que una vez que hemos llegado al equipo de gobierno hemos seguido en ello y hemos trabajado para que los bomberos puedan trabajar en unas condiciones dignas y teniendo unos horarios normales dentro de lo que implica ser bombero de un parque.